Preparémonos ante las lluvias. Durante estas temporadas existen posibilidad de que ocurran deslizamientos de piedra y lodo. Por tu seguridad y la de tu familia, si vives en zona de riesgo y se presentan inundaciones o deslizamientos, identifique las zonas seguras y rutas de evacuación, alejadas de ríos o quebradas. Organízate con tus vecinos y tu familia para evacuar y ten a la mano tu mochila de emergencia. Desconecta los equipos eléctricos y cierra las llaves de los registros de gas y agua. En esta época de lluvias es importante que nos abriguemos de manera correcta usando ropas gruesas. No arrojes basura en las calles. Recuerda, realizar la limpieza de canales y canaletas de tu vivienda. No arriesgues tu vida. Evita cruzar los ríos que hayan aumentado su caudal. Y en caso de emergencia, comunícate con el Cuerpo de Bomberos de Fusagasugá y reporta cualquier tipo de suceso que ponga en riesgo tu vida y la de los demás. La prevención es de todos.